... Costó mucho llegar a ver estas imágenes, pero al final se consiguió. El derribo de las casas del Colegio de la Destila comenzó esta misma mañana. Operarios de la Concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de Arrecife iniciaban a las 8 de este miércoles las tareas de demolición. Así, el inmueble anexo al Colegio de la Calle José Antonio desaparecerá, tras un largo proceso administrativo y judicial. La idea es que una vez comience el nuevo curso, esta zona ya esté despejada y en el patio, que quedará ampliado, se instale además una zona de sombra. Ahora se demuelen lo que son las viviendas, luego nosotros adesentaremos el lugar para tener una zona más el colegio mientras se haga el edificio nuevo. Y luego ya luchar por ese que ponga la partida la Consejería de Educación en los presupuestos del Gobierno de Canarias y proceder a la edificación del nuevo colegio. Se va a edificar en dos partes, como ven, en la zona esta no va a haber problema ninguno porque se va a separar. Mientras está la edificación nueva, donde están ahora las viviendas, se va a hacer el edificio del aulabrio. Y luego ya cuando se termine, los alumnos pasarán a sus aulas y se hará la zona de comedor, administración, zonas comunes, canchas deportivas. Y no va a paralizar el desarrollo de las clases. Esta larga historia, que parece llegar ahora a su fin, ha sido valorada positivamente desde la comunidad educativa. La comunidad educativa general y el ayuntamiento en particular, que llevamos una lucha de muchos años y sobre todo los procesos judiciales, que son muy lentos. Pero bueno, al final sabemos que dan la razón cuando la tenemos. Y por fin hoy estamos materializando todo esto que venimos luchando durante muchos años. Con la partida presupuestaria ya consignada, se espera que ya no haya más demoras en la ampliación del antiguo Colegio Generalísimo. Colegio Generalísimo. Gracias.